Noticias nuevas de Pokémon Y es que hace unos días se ha cumplido el sueño de muchísimos Que es el reencuentro de Serena y Ash Porque ahora en la nueva temporada esta del Pokémon Galar Ha salido un capítulo en donde Ash se va a reencontrar con Serena Y quien no se acuerde, en el último capítulo de Pokémon XY O el penúltimo, creo que fue el último Serena se iba a ir a otra región a hacer concursos Pokémon Y pues en ese capítulo no tuvimos la despedida tan solo de Ash Sino también la de Serena Y en esa despedida, bueno, fue la primera despedida Y en resumen, Serena le daba un beso a Ash Y pues bueno, los fans estaban pidiendo muchísimo De que saliese en la nueva temporada de Galar Al final no salió la Serena de compañera con Ash Pero ahora los que llevan el anime de Pokémon Nos ha dado justo esta sorpresa en donde Serena se va a reencontrar con Ash Y bueno, te preguntarás en ese capítulo qué pasa, ¿no? Porque bueno, creo que ya ha salido Por lo que se ve, la gente ya lo ha visto Y por lo que están diciendo en ese capítulo Tan solo vamos a ver como Chloe La niña del pelo lila Avanza en sus concursos Pokémon Y Serena y Ash tan solo se van a ver Y van a hablar un poquito, ¿no? Recordando lo que había pasado en todo Kalos Pero al final el beso ese se olvida, ¿eh? Bueno, ¿tú qué opinas? A mí me da igual, la verdad Ya que yo no sigo el anime ni nada Pero ya Gracias.